Seguimos informándoles esta noche, los impactos del cambio climático preocupan a las autoridades que solicitan un incremento para financiar el programa destinado para atender las emergencias. Como parte de la respuesta que el gobierno brindará para controlar los niveles de gases de efecto invernadero y los problemas del calentamiento global, diferentes organizaciones sociales y gubernamentales se reunieron para analizar los avances en la creación del Fondo Nacional para el Cambio Climático, mismo al que solo se le asignó un monto de 10 millones de quetzales. ¿Qué es más caro? ¿Conseguir 90 millones de quetzales ampliando alguna área del presupuesto o quedarnos sin biosfera maya? Para diferentes organizaciones sociales debe de incrementarse el presupuesto para este fondo. La constitución de un fondo mucho más agresivo, mucho más fuerte. El 80% de los fondos de este instrumento está destinado para la adaptación. De esa cuenta, empresarios consideran que es necesario socializar los reglamentos que estipula la ley, como el de compensación de emisiones, mismos que fueron elaborados en la administración de Otto Pérez Molina. No podemos estimar cuánto se está emitiendo ni cuánto se está absorbiendo si no tenemos un inventario de gases de efecto invernadero. Cosas sencillas. Nosotros no sabemos cuánto emitimos, solamente con las simples grandes colas que se hacen en carreteras o en ciudad. Los reglamentos para mitigar los gases de efecto invernadero se efectuaron durante la administración de Michel Martínez, sin conocerse los términos de contratación de la empresa que lo realizó y peor aún, sin ser socializados con las entidades encargadas. Telediario, Información Actual. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales iniciará campañas para pedirle a la población que no tire basura en la calle. Si usted conduce automóvil, motocicleta o anda a pie, más de alguna vez se ha visto afectado por las inundaciones que provoca el rebalse de los tragantes. Esto ocurre durante la época de lluvia. Pero se ha preguntado, ¿quién es el responsable de que ocurra eso? Por muy dura que parezca la respuesta, acertó. Somos responsables, cada uno de los guatemaltecos que no colaboramos en tirar la basura en los lugares destinados. Los ríos ahora en tiempo de invierno han arrastrado toda clase de elementos y de basura que han ido a parar al mar y esa es una de las cosas que vamos a tener que establecer acciones. Pero ¿cómo entendemos que la basura que se arroja en cualquier lugar desemboca en el mar provocando no solo contaminación visual, sino que contribuye a los efectos del cambio climático? Se calcula que cada año 6.4 millones de toneladas de residuos acaban en el mar, por eso iniciarán una campaña de concientización. Nuestra población no debe seguir tirando basura, ni en las calles, ni en los ríos, ni en los barrancos, sino que para ello hay vertederos específicos. Entre el 60 y el 80% de los residuos que llegan al mar son bolsas plásticas, envases de bebidas, latas y filtro de cigarrillo. En este momento yo les aconsejo que no vayan a ir al mar a nadar porque está totalmente contaminado. Es tiempo que lleve consigo una bolsa, donde deposite su basura para no tirarla en la calle y evitar así más contaminación. Telediario, Información Actual.